¿Te imaginas a Maluma en Los Simpsons? La popularidad del cantante paisa es tal que se ha filtrado en internet una imagen de él en la que aparece como uno de los personajes de la serie Los Simpsons. Algunos portales han dicho que Maluma podría aparecer en uno de los capítulos en las que el cantante llega a Springfield con su gira. Allí conoce a Lisa, la pequeña se enamora de él y de su música y termina protagonizando el video de las cuatro babies. No es la primera vez que un colombiano aparece en la serie, ya lo hizo Sofía Vergara al darle su voz a la profesora Barrera, profesora de la que se enamoró el pequeño Bart.